En el año 2023, todos los tramos del Corredor Navarro de altas prestaciones entre Castejón y Campanas estarán o en marcha o finalizados. Y, de este modo, a finales de la próxima legislatura prevemos que se ponga en servicio provisional el tramo de alta velocidad Castejón-Campanas mientras se avanza en el resto del trazado. Quiero recordar, porque además es una cuestión importante, que esta línea permite el tráfico mixto de viajeros y mercancías. Hoy, además, queremos compartir con ustedes y con el conjunto de la ciudadanía navarra nuevos avances relativos a los tramos en planificación, en concreto en lo que respecta a la comarca de Pamplona y al tramo Zaragoza-Castejón. Vamos a presentar los estudios informativos que en los próximos días van a salir a información pública. Y, con respecto al tramo Campanas-Túasti de 24 kilómetros, contempla un nuevo trazado que bordea Pamplona y que nos va a permitir, nos va a posibilitar suprimir el bucle ferroviario cuya inversión prevista es de entre 460 y 532 millones de euros. Lo que hoy hacemos con estos dos estudios informativos realmente es dibujar el futuro, dibujar el futuro de la red ferroviaria, de la red de alta velocidad y mostrar claramente el compromiso del gobierno de España con Navarra, con Pamplona para poder definir cuáles serán los trazados de la alta velocidad por Navarra y tenerlos claramente ya empezar ese reloj del contador de la tramitación administrativa medioambiental necesaria, imprescindible, prescriptiva, obviamente, que requerimos y que pone ya ese pistoletazo de salida para poder hacer un día que sea una realidad el poder circular. Creemos que se ha hecho un gran trabajo técnico en estos dos estudios de definición de dos grandes líneas. Son, evidentemente, actuaciones de una importancia capital, ya no sólo por lo que significan en esos volúmenes de inversión que se está comprometiendo el Ministerio y el gobierno de España aquí, esos más de 1.700 millones que podrían significar en su totalidad, sino también por lo que significará de cambio para la movilidad de toda Navarra, para la movilidad de los ciudadanos de Pamplona, para todos, ¿no? Es reducir una hora, una hora esos recorridos.